Música Dame tu sonrisa, dale la mano Los hijos de nadie, dale mucho amor Los hijos de nadie, sí señor, ábrele su corazón Los hijos de nadie, dales un poco de ti No tienen la culpa y derecho a ser feliz ¡Ay, ay, ay! Música Solo si en silencio, los hijos de nadie Duermen en las calles, qué dolor Los hijos de nadie, no tienen abrigo Los hijos de nadie, pobres angelitos Los hijos de nadie, los hijos de nadie Dame mucho amor Los hijos de nadie, sí señor, ábrele su corazón Los hijos de nadie, dales un poco de ti No tienen la culpa y derecho a ser feliz ¡Y derecho a ser feliz!